En este 2018, la gama baja se renueva. Prueba de ello es este equipo, que nos ofrece algunas características de gamas superiores, pero que en el apartado del rendimiento deja un sinsabor. Este es el Huawei Y5 2018. Antes de comenzar esta review, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones. De esa manera, me ayudarías muchísimo. Y bien, vamos a comenzar describiendo físicamente este smartphone. Como puedes ver, está construido en plástico y no es muy grande. Esto hace que sea más cómodo y ergonómico. Sumado a su 142 gramos de peso, es un terminal que transmite buenas sensaciones, al menos en este apartado. Eso sí, carece de un lector de huellas, pero por el precio tampoco podemos pedir mucho. En la parte inferior, se encuentra el micrófono para las llamadas y el puerto micro USB. En la superior, el jack de 3.5 para los auriculares. En el lado derecho, tenemos la botonera de volumen y el botón power. En el izquierdo está ubicada la bandeja para colocar una tarjeta nano SIM y una micro SD. En la parte trasera vemos que se parece bastante a sus hermanos mayores. Tenemos la cámara principal acompañada de un flash LED y el imagotipo de Huawei. Finalmente, en el frontal tenemos un flash LED, los sensores de proximidad y de luz, el altavoz para las llamadas, que también es altavoz principal, y la cámara para selfies. Abajo está el logotipo de Huawei. Y como mencioné en la intro, actualmente la gama baja está entregando algunas características de gamas un poco más altas, y esto lo vemos reflejado en el panel de este Y5 2018, ya que contamos con un formato 18-9, que permite que se puedan reducir los marcos. Quizá no sea el todo pantalla por excelencia, sin embargo, es bueno ver que en un equipo muy económico se implemente esta relación de aspecto. Además, sus 5.45 pulgadas y su resolución HD Plus van a satisfacer a la mayoría de usuarios. Sin embargo, es un panel que no me ha encantado porque tiende a saturar mucho los colores, y el brillo máximo no es muy elevado. Eso sí, tiene buenos ángulos de visión. Asimismo, dentro de ajustes podrás elegir la temperatura del color, entre una tonalidad cálida o fría. Respecto al audio, tenemos un altavoz colocado en una muy buena posición. Está en el frontal. Sin embargo, carece de un volumen elevado, y la calidad es muy mediocre. Así que si quieres escuchar música, mejor ponte unos audífonos. No obstante, el principal problema llega a la hora de hablar del rendimiento. Este Y5 2018 lleva como procesador un MediaTek MT6739 e incorpora 1 GB de RAM y 16 GB de memoria interna que podrás ampliar con una microSD hasta 256 GB. Todo esto se traduce a un mal rendimiento. Y quizá digas, es un gama baja, no puede ser muy exigente. Y tienes razón, pero por este mismo precio existen mejores alternativas. El equipo sufre bastante, incluso al ejecutar tareas no muy pesadas. Por ejemplo, al entrar a la multitarea, notarás que el móvil va con cierta lentitud. Parece que corre a menos de 20 cuadros por segundo. Y la verdad, esto es algo muy decepcionante. Además, ten en cuenta que 1 GB de RAM es poco. Pese a tener Android Go, sufre mucho en la multitarea. En ningún momento este smartphone ha podido guardar más de una aplicación. Y en cuanto al gaming, tendrás una experiencia aceptable, sobre todo con juegos no muy exigentes. Pero si vas a descargar juegos pesados y que demanden mucha potencia, este Y5 2018 no podría ejecutarlos de la mejor forma. Además, los tiempos de carga son muy lentos. Por otro lado, decirte que no contamos con giroscopio. Pero sí con radio FM. Eso sí, este móvil es compatible con USB OTG. Y quizá estés preguntándote si podrás tomar buenas fotos con este terminal. Y lo cierto es que de día, los resultados no son tan malos. Pero, obviamente, al estar ante un equipo de gama baja, notarás que el nivel de detalle no es tan bueno. Y que los colores son algo pálidos. Por otra parte, en bajas condiciones de luz, las fotos salen bien movidas. Y como es de esperar, la calidad baja considerablemente. Aún así, podrás mejorar la toma con el flash LED. Si hablamos de la cámara frontal, comentarte que tenemos 5 megapíxeles. Y algo que me ha gustado bastante, es que tenemos un angular bastante amplio. Fácilmente podrás tomarte un selfie con un grupo de amigos, y todos podrán entrar en la foto. Eso sí, no sé qué pasa con el modo belleza, porque exagera mucho. Y como estarás viendo, hace un mal trabajo. De noche, empezará a aparecer el ruido. Reitero, esto es normal en la gama. De todas formas, contamos con un flash LED delantero, que te ayudará sobre todo en zonas donde la luz sea escasa. Y algo que me gustó, es que desde la app de cámara, podemos regular la intensidad de este flash LED. En cuanto al video, podemos grabar como máximo en Full HD. Y no contamos con estabilizador. Si deseas ver más fotos y videos hechos con este Huawei Y5 2018, te invito a ver el video pasado. Estará apareciendo en una tarjeta. Y uno de los puntos que me llamó la atención al probar este terminal, es ver que incorpora Android Go 8.1.0. Esta es una versión un poco más optimizada, y que es ideal para equipos con especificaciones limitadas. Por defecto, llega con varias aplicaciones en edición Go, como Gmail, Google Maps o YouTube. Por otro lado, desde ajustes podrás habilitar el descanso visual, que amarillea los colores de la pantalla. También podrás cambiar el tamaño de la letra. Sin embargo, recuerda que no es EMUI. Es más, la app de cámara no se parece en nada a la que Huawei incorpora en otros equipos. Para finalizar, vamos a hablar de la autonomía que brinda este Huawei Y5 2018. Tenemos 3020 mAh, con los que podremos llegar al final del día. Obviamente, si vas a estar con el brillo al máximo y jugando bastante, puede que no sea suficiente. Pero en líneas generales, es una autonomía correcta. Incluso contamos con un modo de ahorro de batería, que reduce el brillo y deshabilita la vibración. Es el típico de todos los dispositivos Android. En conclusión, con este Y5 2018, Huawei ha querido ofrecer un conjunto de soluciones muy interesantes por un precio bajo. Pero ha fallado en el intento. Es por eso que no te recomiendo adquirir este smartphone. Me gustaría que participes en la encuesta y respondas si te comprarías o no este móvil. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. También activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver estos videos. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!